Kerem Bursing lleva muchos años en las pantallas como uno de los actores más populares de Turquía. Con su exitosa carrera, su carismática postura y su talento natural, tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Sin embargo, recientemente ocurrió un punto de inflexión importante en la vida de Kerem y esto causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas y también en sus fanáticos. La lucha de Kerem Bursing contra el alcohol fue puesta en el orden del día por su círculo cercano y los medios de comunicación, y también llamó la atención la impotencia de Andercel, su mayor apoyo durante este difícil proceso. La lucha de Kerem Bursing contra el alcohol le hizo experimentar serios problemas en su carrera y en su vida privada. Kerem, que logró un gran éxito a una edad temprana, comenzó a tener una estrecha relación con el alcohol durante un tiempo debido a la intensa presión y estrés que experimentó. Durante este proceso, los grandes esfuerzos de las personas que lo rodeaban, y especialmente de Andercel, tuvieron como objetivo salvar a Kerem de esta situación. Sin embargo, la lucha de Kerem con esta adicción también afectó profundamente a Ande, y su desesperación resonó en el mundo de las revistas. En este vídeo hablaremos de la lucha de Kerem Bursing con el alcohol, del papel de Andercel en este proceso y de las dificultades que experimentó la pareja. En la primera parte examinaremos cómo Kerem luchó contra el alcohol y qué lugar ocupó este proceso en su vida. En la segunda parte discutiremos el apoyo de Andercel a Kerem y los sacrificios que hizo para salvar al hombre que amaba de este difícil proceso. En la tercera parte nos centraremos en el círculo de amigos de Kerem Bursing y su conexión con el alcohol. Cómo lo apoyaron los amigos cercanos de Kerem durante este proceso y cuáles fueron los efectos de esta situación en sus vidas. En la cuarta parte examinaremos las dificultades vividas por Kerem y Ande desde la perspectiva de los medios de comunicación. Cómo cubrieron los medios este proceso y qué impacto tuvo en el público. Finalmente en el quinto capítulo discutiremos cómo Kerem Bursing y Andercel miran al futuro con esperanza y qué camino piensan seguir al final de este proceso. Podrán Kerem y Ande dejar atrás este difícil proceso y qué paso darán en su relación. Kerem Bursing es conocido como uno de los actores más populares y éxitosos de Turquía. Sin embargo, los problemas con el alcohol que experimentó recientemente se convirtieron en un punto de inflexión grave en su vida. Como nombre que ha alcanzado la cima de su carrera, la forma en que Kerem llegó a este punto y su lucha contra el alcohol fueron sorprendentes y estimulantes para muchas personas. En este episodio discutiremos en detalle el detrás de escena de la lucha de Kerem Bursing con el alcohol. Kerem Bursing ha logrado un gran éxito desde el día en que comenzó su carrera como actor. Kerem, que desempeñó papeles protagónicos en las series de televisión y películas más populares de Turquía, rápidamente alcanzó una gran base de admiradores tanto por su buena apariencia como por su talento. Sin embargo, este éxito también trajo consigo una gran presión y estrés. Mientras Kerem intentaba hacer frente a la presión de estar constantemente en el centro de atención y una agenda de trabajo ocupada, comenzó a desarrollar una relación cercana con el alcohol por un tiempo. El alcohol empezó a aparecer como una vía de escape en la vida de Kerem. La intensa agenda de trabajo, la constante presión mediática y las dificultades en su vida privada lo empujaron a buscar consuelo en el alcohol. Este hábito, que inicialmente comenzó en entornos sociales, con el tiempo se convirtió en parte de la vida diaria de Kerem. El alcohol se convirtió para él en un medio de relajación y alivio del estrés, pero con el tiempo empezó a salirse de control. Kerem Bursin atravesó un proceso difícil en su lucha contra el alcohol. Esta situación, que en un principio no se notó, empezó a ser observada por quienes lo rodeaban con el tiempo. Cuando los amigos y colegas cercanos de Kerem comenzaron a notar su relación con el alcohol, la gravedad de la situación se hizo evidente. Especialmente Andercel intentó apoyar a Kerem como uno de los testigos más cercanos de este proceso. Sin embargo, la lucha de Kerem contra esta adicción se ha convertido en un proceso muy difícil tanto para Ander como para él. La lucha de Kerem con el alcohol comenzó a afectar negativamente su carrera. Los problemas que vivió en los sets, el descenso de su rendimiento y su postura frente a los medios revelaron la gravedad de este problema. Mientras Kerem intentaba luchar contra esta adicción, también intentaba mantener su carrera a flote. Sin embargo, las dificultades que vivió durante este periodo dejaron profundas cicatrices tanto en su vida profesional como en su vida personal. Durante este proceso, el mayor apoyo de Kerem fue Andercel. Ander hizo todo lo posible para apoyar al hombre que amaba en esta difícil lucha. Sin embargo, esta situación también trajo una gran carga emocional para Ander. Ander hizo un intenso esfuerzo para salvar a Kerem de esta adicción, pero de vez en cuando se sentía impotente. La lucha de Kerem con el alcohol hizo que Ander se desgastara psicológicamente.